¡Viva Porfirio Cadena! ¡Vivo! En esas tierras del norte vive presente un bandido Siempre recuerdan al hombre llamado el ojo de vidrio El tenebroso bandido de la sierra del Guajuco ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! Dicen que ya sin fortuna murió Porfirio Cadena Pero la gente murmura que tiene su madriguera ¡La Madriguera! Una nueva serie de emocionantes aventuras campiranas Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Oye Texas ¿Y para dónde iréis a mandar a Ramón? Sí Bueno, pues últimamente ¿Para qué nos estamos preguntando eso? Vamos a alcanzarlo para saber a dónde van ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Antes de que lo pierdan los de vista! ¡Ándale! Cuando consideraban muy sencillo empujar a Ramón Pequeño Y echarlo al voladero de la barranca El taimado peón sacó de entre sus ropas una pistola Apuntando con ella al lino y al tejano Y antes de que se recuperaran de la sorpresa Corrió hasta su caballo Y se marchó a todo galope Si me voy ahorita Pueden acusarme de haberme robado el caballo Y a los ladrones de caballo Pues los cuelgan Y si llego al rancho Me matan también Porque mi muerte debe ser una orden Que dio el patrón Quieren matarme Para no darme el dinero que le exigí Mejor voy a buscar al encargado en su casa Y le digo la verdad Mientras tanto Severa Torres Y su hija Mónica Habían llegado al rancho de San Felipe Como un torbellino En tanto que se instalaban en una de las habitaciones Recibían la bienvenida de su vieja amiga Candelaria García Usted es una prófuga de la justicia Yo le voy a dar a usted muchas cachetadas Candelaria si me sigue pegando Ya se le olvidó que allá en el Durazno Estuve en mi casa de pura mantenida y gorrona Pues cuánto le debo No le estoy cobrando nada Pero no se ande atravesando en mi camino Porque me la llevo entre las escuelas Ya está bueno mi mamá Ya caíse la boca Y vamos a meternos en la habitación Que nos dijo Alejandro ¿Cuál habitación es esa? ¿A usted qué le importa? Pues que no sea ella la mía Que yo la has hecho fuera puras patadas Pues era mula Ya estuvo suave mi mamá Ya caíse la boca Tengo que averiguar con esta vieja desclavada Y también con usted Con la mula usted lo será Quien debidamente quiere quedarse en esa casa Y yo le voy a decir al patrón Que la aceche de aquí Primero la he hecho en usted Candelaria Y tenga la bondad de dejarnos en paz Porque venimos de un largo viaje Y queremos descansar En esta habitación no pueden entrar Porque es la mía Y es la que yo tengo A mí me importa sorbete Que usted diga que esta habitación es de usted A mí me dijo Alejandro que me metiera en ella Y aquí está mi hija Mónica Que oyó cuando nos dijo que agarraron La que estaba pasando el pasillo Pues ella es esta Pues esta es la mía ¡Es esto! Mire, doña Candelaria Mi mamá le está diciendo la verdad Porque Alejandro Nos dijo que podíamos disponer de esa habitación Y mi mamá no le está echando mentiras Con otro testigo, mi orca Esta es mi habitación Y aquí tengo yo mis chivas Y tienen que pasar sobre mí Para entrar en ella Paz de albenediza ¡Yo no soy ninguna albenediza! ¡Y tenga! ¡Ay! ¿Por qué me pega, vieja desgraciada? A mí no me pega ninguna perra como tú ¡Oiga! Mi mamá no es perra ¡Tenga! ¡Ay! Tú también, muchacha indecente Tú no eres más que una hija desobligada y callejera ¡Mi hija no es oso! ¡Y tenga! ¡Ay! ¡Y tenga! ¡Ay! ¡Y tenga más! ¡Ya, ya! ¡Y tenga otra! ¡Ya no me peguen, desgraciadas! ¡Y le voy a decir al patrón lo que hicieron conmigo Pa' que las corre la fregada! Va bien golpeada, mi mamá Y usted es pero buena pa' los trancazos Si no es porque tengo asma Si yo fuera hombre, mi hija ¡Le quitaba el campeonato! ¡A Mantequilla, Napoles! Lino me dijo lo que iban a hacer con Ramón, señor Se lo llevaron a ese lugar que se llama la Barranca del Grito Y allí lo van a lanzar al despeñadero para que se mate Y como estará cortando un árbol, todo el mundo dirá que se descuidó y cayó al abismo No está mala la idea Pero si nomás eso iban a hacer, ¿por qué no han vuelto, mijo? Me parece que el lugar no está tan cerca Además tienen que disimular para que el accidente quede justificado Ya verá usted cómo todo sale bien Y en un rato más vendrán a informarnos ¿Alguien viene? Sí ¿Quién es? Pues yo Es Candelaria Usted me dijo que les diera a Severa y su hija la habitación de ella Pues sí Que se vaya Al cabo ya no me asusta con que vaya a decir que soy Porfirio Cadena Ya todo el mundo lo sabe ¿Qué quiere? ¿Por qué es de Candelaria? ¿Por qué se mete a Encina como burro si me cate? ¿Y qué quiere que le diga a Grito desde afuera lo que tengo que decirle? Yo tengo mis problemas y no necesito conocer los de los demás, los de usted Así es que tenga la bondad de largarse por donde vino ¡Perser! Me acaban de golpear entre Severa y su hija Moni ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Un par de viejas montoneras desgraciadas Y usted, Alejandro, tiene la culpa de todo ¿Yo? Usted Parece que no quiebre un plato y todos los tiene bien mucho Usted le dijo a Severa que ellas podían meterse en mi habitación Ahorita fue y les dije que era la mía Que no se metiera y entre las dos me agarraron a golpes Yo, yo no les dije nada Ya no hay que andar con rodeos y mentiras, mijo Mire, Candelaria Usted ya me ha dado mucha lata aquí Y es mejor que se vaya para donde mejor le parezca Y yo le voy a dar para el pasaje Nomás para el pasaje ¿Qué era de espacharme con el besito en la frente y el pasaje del camión? Pues no puedo hacer más por usted Usted me ofreció un cheque de 25 mil pesos Luego me lo robaron esos bandidos de lino y el tejano Y luego usted, Alejandro, me dio otro con los mismos 25 mil Pero ellos mismos me lo quitaron y lo hicieron pedacito Y si quieren que me vaya, pues denme otro cheque del mismo valor Ya no hay nada de eso, Candelaria Ni que fuera piñata de cheques Yo le doy para el pasaje con tal de que se vaya Y ya no la quiero más en mi rancho Si no me dé el cheque Voy a Guanajuato y hablo con el agente del Ministerio Público Y le digo que usted no es Pedro Rodríguez Que usted es Porfirio Cadena, el bandido por mal nombre, el ojo de vidrio Puede hacerlo cuando quiera, Candelaria El agente del Ministerio Público ya sabe que mi padre es Porfirio Cadena Pero si quieres ir a confirmárselo Puedes hacerlo, Candelaria Ya lo sabe Yo mismo se lo dije Pero una cosa no sabe si señor agente del Ministerio Público Que usted, Porfirio Debe varias muertes en el estado de Nuevo León Y que lo anda buscando la policía Y yo se lo voy a decir Vieja desgraciada No, no, señor Rodríguez Déjame matarla, mi hijo Déjela que se vaya Y no comprendes lo que puede hacer esa vieja infeliz, mi hijo Si ahorita como tal las cosas Va y le dice al agente del Ministerio Público Que yo maté a gente en Nuevo León Y que me busca la policía Y si ese señor se comunica para allá Y le dicen que es verdad que soy un bandido Que soy un asesino y esto y lo otro No se piense que me van a agarrar y a meter en prisión Y que no descansarán hasta que descubran que maté a Aida Cálmese, señor Y matando a esa mujer, ¿qué adelanta? Los pocos servidores que tenemos aquí en el rancho Están asustados, señor La sola presencia de la policía los tiene en tensión Y si ahora sucede otra tragedia Sería como echarnos la soga al cuello Tú no, mi hijo, pero yo sí Bueno, ¿y por qué diablos no vuelven ya Lino y el Tejano? Para saber lo que pasó con ese otro entrometido de Ramón Pásale, amigo Gracias Tenga la bondad de sentarse Sí, sí, señor Dígame lo que le pasa Por tantito no me jaya Porque estaba saliendo a un asunto por ahí Usted es el encargado Yo soy el encargado de esta región Sisto de la Fuente Para servirle Gracias ¿De dónde viene usted? Del rancho de San Felipe Yo creía que venía de más lejos Ese caballo de usted viene muy sudado Es que corrí mucho Usted debe saber que en el rancho de San Felipe Vive el esposo de la señora que dice que mató a Mariano Carrizales Trabajador de la hacienda del Alto Pues ese señor es el dueño de San Felipe ¿Y la señora desapareció? Se fue, sí Cuando supo que estaba descubierta Y que la buscábamos para llevarla a Guanajuato Se fue Pero la andan buscando por todas partes Eh, pues Esa señora está muerta ¿No anda usted borracho, amigo? No ando borracho Yo no tomo nunca A mí no me van a hacer lo que a Mariano Carrizales Yo vi de cuando el patrón de San Felipe mató a la señora Yo estaba en el corredor de la casa del rancho Se oyeron los tiros Luego sacaron el cadáver de ella Y se lo llevaron entre el monte Muy lejos Yo sé dónde Yo sé dónde Y lo enterraron dos de los hombres del patrón Es verdad eso, amigo Es la pura verdad Y el patrón sabe que yo lo sé todo Y por eso mandó sus pistoleros Que me llevaran a la barranca del grito Pa' que me mataran Eh, pero cuando quisieron hacerlo Yo pelé mi pistola y monté mi caballo Ese que traigo Eh, que no es mío Es de San Felipe Y me vine a buscarlo a usted Ajá Muy bien Parece que me está diciendo la verdad Ahorita mismo vamos a la casa del juez auxiliar Que tiene teléfono Y nos comunicamos a Guanajuato Con el agente del ministerio público ¡Cuidado! ¡No se mueran los dos! ¡Alevanten las manos! Si no quieren morirse ¡Ahí mismo! ¿Qué pasa, señores? Yo soy autoridad Soy el encargado de esta región Sisto de la Fuente para servirles Eh, ellos son Ellos son los pistoleros del patrón de San Felipe Señor encargado Me vienen siguiendo pa' matarme ¡No! ¡No le tire! No es usted, hombre ¿Por qué lo mataba? Si ni siquiera tuvo tiempo de defenderse Registra a este viejo y quítale la pistola Ándale, déjale Oye, soy autoridad, hombre Aunque lo sella Lo voy a desarmar Y cuidado con hacer cualquier movimiento Porque se muere No, 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 no No se mueva, no se mueva Esta pistolita se viene con nosotros Ajá Quieto, quieto Les costará muy caro este atentado Son ustedes unos asesinos Ese hombre me lo había contado todo ¿Qué? Ustedes lo quisieron matar por órdenes del patrón de San Felipe Porque él vio cuando asesinaron a la señora Aida Pues, mire, señor encargado Yo no quiero que usted se quede sin arma Me voy a quedar con su pistolita, pero Pero le voy a vender la mía Mire, esta ¿Qué le parece? ¡No te jes! ¡No te jes! ¡No te jes! ¡No te jes! ¡Dijas, hombre! ¿Por qué no haces caso tú, hombre? ¡Me llevas la fregada! Pues, ¿a poco querías que lo dejáramos vivo? Entonces, ¿de qué servía tronarle a este pelado rajón Si este viejo iba a quedar con el secreto? Sí, hombre, ya lo sé, te jes, ya lo sé Pero yo quería que al viejo Nos lo hubiéramos llevado por ahí Con el pretexto de ir a avisar del muerto Y lo hubiéramos matado entre el monte No aquí en su casa Onde es su oficina de encargado Por esto nos cuelgas, te jes Nos hacen los mandados Y este viejo está vivo Y no quiero que me pase lo que con el otro ¡Espérate, te jes! ¡Espérate! 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 Tú no le haces caso aún, hombre Iba a decir que primero me dejaras ver Si no hay nadie en la juera Que hay gaúl de los balazos Pero tú te dejas ir de un tiempo, hombre Pues, pues al mal rato darle priesa Y ahora sí, vale más irnos de aquí Para que no sepan quién hizo este picadillo, tú ¡Vámonos, nino! ¡Vámonos, te jesalas! Pásenle Cierren la puerta ¿Cómo les fue? Pues, pues, bien Bien más ¿Por qué? Pues, pues mal no, Lino Porque Ramón Pequeño está bien muerto Y eso era lo que queríamos A eso era a lo que íbamos, ¿no? ¿Cómo lo le quedaron? Bueno, pues... Vamos a decir la verdad A Ramón lo llevamos a la barranca el grito Y lo pusimos a cortar un palo de la orilla Para empujarlo y para que se fue al voladero Pero cuando le iban a nosaventar Sospechó el desgraciado Y trae una pistola La sacó y nos amenazó con ellas Corrió, se encajó en su penco y se fue ¡Maldita sea! Debieron darse cuenta de que no fuera armado, hombre Aguárdese tantito, Alejandro Porque eso no es todo Perseguimos a Ramón Pero nos llevaba mucha ventaja Y su caballo corría bien Lo alcanzamos Pero en la casa el encargado ¡Chihuahua! Ya para entonces Se le había contado todo Y el encargado debo comunicarse a Guanajuato Con el agente del Ministerio y Público Hijo ¿Pero qué es esto? ¡Me lleva el diablo! Y entonces tuvimos que matar también al encargado ¿Pero para qué hacían eso? Pues, quería que lo dejáramos vivo Y que fuera al teléfono del juez auxiliar Para comunicarse a Guanajuato ¿Qué hacemos, mijo? ¿Qué hacemos? Pronto vendrá la policía de Guanajuato Y ya no podemos disimular nada ¿Qué podemos hacer? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¡Yo soy! Vieja desgraciada Esa es Doña Cande, mi mamá ¿Y pa' qué le dices, doña Cande? A esa vieja ni esta malera no le dicen doña ni en su casa. Vamos a ver qué quiere ahora. ¿Qué quiere usted? ¿Por qué sigue jorabando la borrega? Porque aquí tengo mis chivas. ¡Aquí no es corral de cabras! ¡Mis garras! ¿Pos qué? ¿A poco aparte de quedarse con mi cuarto ahora quieren enchalecarse también mis garras? Par de viejas rateras. ¡Mira, mira! ¡Mira, vieja condelera! Que no llega ni a Quincá. Si vuelve usted a decir una groserilla de esas, le voy a dar una bocetada que va a recoger sus muelas en el corredor. O la voy a mandar al cabo canadí de Ustán, Texas, pa' que la lleven a visitar la luna de su nata. Va, ¿y cree que yo estoy gaza? Pues entonces a darle que él no le dio ya. ¡Pues ahora, pa' luego tarde! ¡No, mi mamá! ¡No! ¡No, mi mamá! ¡Ah, escándalo usted! Deje que haga una loca, pero que no haga dos. Pues, y usted, doña Cande, pase a agarrar sus mugrosos garras y se larga inmediatamente. ¡Ah, tú también escupes por un colmío! ¡Cante, Candelaria! ¡Que se va a llevar usted sus garras únicamente! Porque se me asegura que usted es de las viejas aventureras que les gusta echar el gato a recosar. ¡Pues usted es muy habladora! ¡Muy sostenedor! ¡Pues no puede sostenerse ni sola! Porque por algo se vino de Guanajuato, donde tenía aquella fonducha. ¿Sí? ¡Ay, no se quede tan tranquila, porque ahorita le voy a decir a la policía que anda aquí, que es usted prófuga pa' que la frieguen. ¡Y ya, déjeme agarrar mis chivas! ¡Tenga! ¡Ay! Muy bien, Nacho, mijo. ¿Por qué hay que evitar que vaya con los cielos a la palestella? ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva! Nada le hicieron las balas a ese Porfirio Cadena. Porque allá en tierras lejanas, él tiene su madriguera. ¡La madriguera! Por esta estación y a la misma hora, sigan escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocañas. ¡Muchas gracias por su atención! ¡Muchas gracias por su atención!